Hola a todos y me gustamos aquí en MonsterLegend y hoy os traigo una mega review La mega review de Darude, Luxaura y Spirnus Son tres monstruos que se conseguían en la isla superhéroe y vamos a subirlo al nivel máximo en este capítulo Me haré una forma de subirlos específica, unos ataques específicos Es decir, que no quiere decir que lo que yo vaya a prender ahora y las runas que yo le vaya a poner sean las mejores Simplemente los voy a subir de forma de que los tres hagan juntos un buen equipo De forma que Luxaura va a tener unas grupales de velocidad y una de velocidad individual Y servirá para ponerle potenciador de daño a Spirnus que lo voy a utilizar de monstruo híbrido Y Darude lo voy a utilizar de tanque No habrá monstruos de efectos en este equipo y este va a ser un equipo quizás un poco orientado Para la gente que no tenga monstruos de efectos y tal y quiera ver como se puede ganar combates con este tipo de equipo Vamos a empezar subiendo por ejemplo a Darude de nivel Darude es un monstruo que no es realmente bueno, ¿vale? Dentro de los monstruos de tierra que hay no sobresalta por nada O sea, la fuerza que tiene a nivel 100 no es alta y la velocidad tampoco La vida sí que es un poco alta pero sus ataques de tanque no es que sean realmente buenos Tienen algún que otro ataque de devolver el daño, otro de un gran escudo y un ataque de noqueo Por los ataques que tiene de efectos no merece la pena atacar primero con él Y aún así su velocidad es bastante baja por lo que es runas de velocidad individual descartada Runas grupales siempre se le puede poner porque bueno, si no tenéis ningún monstruo mejor en el equipo Ponéis este con runas de velocidad grupal y si tenéis a Cabenfish por ejemplo en el equipo Pues Cabenfish atacará antes y podéis ganar el combate gracias a ellos Pero como la review va a ir solamente con estos tres monstruos en el equipo Le pondré seguramente runas de vida y alguna de velocidad porque siempre va a venir bien O incluso velocidad grupal para que incluso ataque más rápido cualquiera de nuestros monstruos de efectos Que en este caso va a ser Spirnus pero lo voy a llevar híbrido Ahora veréis por qué, explicaré por qué y todo eso Bien, vamos a empezar a subirlo de nivel, me ha salido con un espacio de runas Así que me tocará pagar gemas para abrir los otros espacios Aprende ahora Aragonito, otorga un 20% de escudo a un aliado Vale Seguimos subiendo de nivel, ese ya tenemos una habilidad de escudo pero una habilidad de escudo bastante mala Luego Silice provoca bastante daño por tierra, tiene un 50% de posibilidades de aturdir el objetivo Un ataque que tampoco es gran cosa, ya estamos viendo Luego Gravilla provoca bastante daño por tierra y 50% de noquear Vale, aquí ya tenemos un ataque útil que es un noqueo al 50% Ese ataque sirve para noquear a los rivales que tengan el noqueo reciente Siempre y cuando acierte ese 50% que tenemos ahí Vamos a quitarle skin la generosa por Limo Por cierto, el nombre no se lo he cambiado, se lo voy a cambiar Daru de Sandstorm Ahí está Uy, lo he puesto mal Sandstorm Joder, lo escribiré bien Ahora Sandstorm, vale, ahora sí está que piñecito Vale, pues subimos a nivel 25 y aprende la habilidad Granífico Aplica un escudo que devuelve el 25% del daño entrante Necesita recuperación Eh... ¿Son 3 turnos retorno de daño? ¿Lo voy a comprobar? Sí, son... Durante 3 turnos tendremos un retorno de daño del 25% Eso quiere decir que si nos hacen 50 de daño, nosotros nos devuelvemos al médico 50 de daño Aparte es a todos los aliados Por lo que Darude puede venir bien en un equipo de tanques El caso es que esta vez no voy a jugar con un equipo de tanques Porque estoy haciendo la mega review de estos 3 monstruos Pero si queréis puedo subir otro día un vídeo de Darude Y voy a decir mega Darude De Darude Eh... Con Rocantium y con Ouros, por ejemplo Puede ser un combo divertido Bueno, divertido no va a ser un coñazo de combo Pero para el que se tenga que enfrentar a eso Sí que puede ser divertido Para ponerlo de defender porque van a tardar bastante en matarlo Pero vamos, realmente no vas a ganar muchos combates con eso Y si ganas vas a tardar muchísimo Vamos a quitarle silice por arcosa Un ataque con un 50% de confusión no es que sea la mejor cosa del mundo Y prefiero que tenga daño antes que eso De todas formas ahora también le quitaremos ese ataque Vas alto pero con bastante daño de tierra a todos los enemigos Resulta es recuperación Teniendo en cuenta que no vamos a tener nada de daño con este monstruo Este ataque lo voy a ignorar, ¿vale? No lo quiero No quiero un grupal con un monstruo que no tiene daño He dicho que este ataque no Me falta un ataque de noqueo para aprender Bueno, hombre Voy a cambiarlo porque estoy viendo que no para de salirme A ver si me sale el ataque de noqueo Que es el que quiero que salga y ya le dejo los ataques buenos Bueno, y el del escudo también me falta Aquí está Escudo lo tengo por aquí Vamos a quitarle el asalto Y faltaría el ataque de noqueo, ¿no? Que se llama gluconita Parcosa nada Joder, ¿podrá aprender gluconita antes del nivel 10? Me cago en todo Nada, no para de aprenderme Un ataque que no quiero Voy a quitar el ataque para que me salga el que me falta Porque estoy viendo que si no, no para, no me va a salir Va a salto Que no, cojones Vamos a ver Tengo gravilla, ¿vale? El gravilla es un ataque De categoría 1, ¿vale? Alguno pensará que es un ataque muy malo Pero tiene 0 de cooldown Y puede noquear a rivales con noqueo reciente Así que este ataque puede servir de algo Luego tenemos arcos Que no lo queremos Porque ya he dicho que la Fuerza de este monstruo es nivel 100 Es 3245 Y que este ataque lo que quita Es exactamente 60 El daño del ataque no está mal Pero el daño del monstruo no Y como no le vamos a poner runas de fuerza Pues no los quiero Y luego va a salto Tampoco los quiero Pero es que no para de salirme De los ataques Esto y no me sale la gluconita Que es el ataque que me falta para prenderle Granítico se lo voy a prender Por supuesto Porque es el ataque de retorno de daño Aquí está, ¿vale? La gluconita Provoca mucho daño de tierra Y puede aturdir al enemigo Entonces estamos viendo Que los ataques que tenemos Son defectos Y luego Dos de tanque Entonces le vamos a poner Unas de vida Y unas lunas de velocidad grupal Para que sea Alguno de nuestros monstruos Un poco más rápido El ataque este de confusión A un enemigo Yo prefiero dejarle El noqueo al 50% Que es de confusión Aquí ya venís Vosotros y hacéis lo que queráis El ataque este limo No es malo Porque tiene el cerro de cooldown Y quita bastante Quita 50 Pero como he dicho Este monstruo no es bueno Por su ataque Y luego la confusión Yo prefiero tener posibilidades De noquear a alguien Por segunda vez Que ponerle confusión Que lo que te hace Es que tenga el otro Un 25% De que falle el ataque Puestos a probabilidades Es más fácil Que el otro no ataque Teniendo gravilla Que teniendo limo ¿Vale? Pero es cuestión de gustos Como yo tengo ya varios monstruos Con ataques con confusión Prefiero tener uno Que tenga el noqueo Ese al 50% Entonces venga Ya con esto Lo subimos al 100% Y le ponemos las 3 runas El especial no lo he dicho Pero lo que hace Es bastante daño A los 3 enemigos Y provoca confusión Y noqueo Un especial típico Vale, pues venga Estos son los 4 ataques Que le voy a dejar Y de runas Vamos a abrir los 2 espacios Y como he dicho Vamos a ponerle runas de vida Las runas que voy a poner En esta review Van a ser la mayoría De nivel 4 Si es que tengo Todas de nivel 4 No sé Vamos a ponerle Velocidad grupal Pero no quiero gastar La de nivel 5 En este monstruo Pero bueno Creo que va a ser provisional Pero igualmente No me gustaría gastarlo Cago un 10 Que no quiero gastar Una de nivel 5 En este monstruo Porque se la voy a quitar después Y aparte que me hace falta Voy a ponerle de nivel 3 Vale Son runas muy bajas Pero es simplemente Para ver los monstruos No los voy a utilizar En mi cuenta Entonces no quiero gastar Mejores runas De todas formas Me imagino que después Le quitaré las runas Bien, vamos ahora Con el siguiente monstruo Luxaura Este monstruo Voy a abrir su wiki Para ir yo viendo las cosas Su velocidad es bastante alta No llega a ser La más alta del juego Pero no está nada mal Luego su fuerza No es gran cosa Y sus ataques Realmente Es el problema Tiene ataques de atacante De atacante entre comillas Porque tampoco se quite mucho Tiene un ataque múltiple De 40 de daño Cuando los múltiples Suelen ser de 45 O de 40 también hay alguno Pero de 45 Son los de los atacantes Luego un ataque A un enemigo de 60 O sea que este monstruo Va a quitar más que darudes Eso seguro He visto gente Que se lo ha hecho a daño ¿Está eso mal? Realmente No es que esté mal Pero creo que Si le ponéis Las mismas runas de daño A otro atacante Que sea de verdad atacante Va a quitar muchísimo Más que el Usaura Entonces yo diría Que este monstruo Va mejor con runas grupales De velocidad Y una de velocidad Haciendo que siempre Ataque antes que El atacante Y le ponéis doble daño Y precisión Que ahora veremos Que tiene ese ataque Entonces La habilidad especial Que tiene Esa múltiples enemigos Provoca mucho daño De luz Y cura A los aliados Un 15% Por cada ataque Eso quiere decir Que si impacta A tres enemigos Pues nos cura Es un 45% Imagino A cada uno De los aliados Pero no sé muy bien Cómo va En el caso Vamos a empezar a subirla El nombre que le voy a poner Va a ser Slender Woman Porque me recuerda Bastante a Slenderman Pero siendo mujer No le voy a poner Slenderman Slender Woman Además como una super Una heroína Pues la verdad Que le pega el nombre Luz Zodiacal Elimina todos los efectos Negativos de los aliados Vale La verdad que es muy básico Que se está viendo ya Con ese ataque Que es un poquito Support Pero La cosa es ¿Merece la pena Ponerle tres lunas De velocidad Individual? Yo creo que no Ahora lo veréis Aprende ahora A un enemigo Confusión de un 50% Ataque muy malo Igual que el que tenía Antes Darude Este ataque El noqueo al 50% Tiene un pase Porque te sirve Para noquear de nuevo Un rival con noqueos recientes Pero confusión al 50% Realmente no tiene ninguna utilidad Así que por eso Que no es un ataque Que sirva mucho Ahora se lo quitaremos Silvashine Multiplica por dos El daño y la precisión De un aliado Necesitas recuperación Así que aquí tenemos Un agua bendita Impostor Lo vamos a quitar Tindal Y bueno Teniendo en cuenta Que tiene un agua bendita Impostor Que tiene un quitar Los efectos negativos A los aliados y tal Ya sabemos que Este monstruo Atacar el primero No tiene que atacar Porque si ataca el primero Que efectos negativos Va a quitar Si todavía no ha recibido Daño tu equipo Entonces Es por eso que yo le pondría Runas de velocidad grupal Para que ataque el último Y así quita los efectos negativos Una vez que ha atacado el rival O que dé precisión A ver Tiene una velocidad De 3454 Normalmente Los monstruos atacantes Tienen una runa De velocidad individual Y este monstruo Va a tener también Una runa de velocidad individual Lo que quiere decir Que cualquier atacante Que tenga menos velocidad Que Luxaura Va a atacar después de ella Por lo que podremos utilizar Agua bendita En ese atacante Y después hacer gran daño Aprende ahora Cinturón de Venus Elimina todos los efectos negativos Y otorga precisión Y un 70% de todos los aliados Le vamos a quitar entonces El de Luxodiacal Porque hace exactamente lo mismo Porque hace exactamente lo mismo El cinturón de Venus Pero aparte con más Más efectos positivos Bastante bueno ese ataque Bueno Bastante bueno Bueno vamos a dejarlo Porque tampoco es que Si diera daño Si sería bueno Pero bueno No está mal Porque son 70% de energía De ahí te sirve como para Recargar en los aliados Luego Quita los efectos negativos Ya es otra cosa buena Si te han poseído Te han quemado Te han envenenado Ese efecto te lo quitas Y luego La precisión que te da Que te puede salvar En más de una situación Arrebol alpino Provoca mucho daño especial Y puede cegar al enemigo Así que le quitamos El de ceguera 50% Y le aprendemos Arrebol alpino Estáis viendo Que también tiene ataques Para los enemigos Con efectos negativos Pero igualmente No hay ningún ataque Que vaya a merecer la pena Quitarle Las zonas de velocidad grupal Para ponerle individual Y que ataque primero ¿Vale? En ningún sentido tiene eso Vale Circuntención y tal Se lo voy a quitar Por gloria Pero vamos Por Realmente ninguno De los dos ataques Me los voy a quedar Simplemente es para Que vayan saliendo Más ataques Que si no estáis viendo Que no para de salirme el mismo Aunque me ha vuelto A salir gloria De todas formas Dejar que mire los ataques O sea Ya hemos aprendido El que es un agua Bendita impostor La cinturón de Venus También Hemos aprendido El de confusión ¿No? Pues ese es el que falta Me falta el ataque Que provoca confusión O enemigo Y ya con eso Terminaríamos con Luxaura Con los ataques Así que a ver si me sale Porque no para de salirme gloria Y me tiene que salir Pospenes ¿No? Pospenes Fosfeno Es que lo he leído En la wiki Que está en inglés Y es Fosfenes con ph Y digo Pospenes En español Pues le quitamos Pues le quitamos Circuncenital Por fosfeno Porque preferimos Teniendo este monstruo De soporte Tener efectos negativos De los rivales Que tener daño ¿Vale? Daño no lo vamos a hacer A esta Luxaura Pero repito A niveles bajos He visto bastantes Luxaura Con runas de daño E intentando usarlo De atacante Se puede Si Pero hay muchos mejores De atacante Intento dejarlo claro Para que la gente Después No discuta tanto En los comentarios De cosas que he dicho En el vídeo Bien Pues entonces ya La subimos al 100 Estos son los 4 ataques Que le voy a dejar yo A Luxaura Y como digo 2 de velocidad grupal Y una individual Hay gente que quizás Le ponga 3 de velocidad grupal Perdón ¿Por qué no 3 de grupal? Bueno Porque queremos también Que este monstruo ataque Antes que nuestro atacante Y nuestro atacante Va a tener una runa De velocidad siempre Porque es algo que he dicho Que hay que ponérsela A los atacantes Aunque sea una de velocidad Individual Para que No se dé el caso De que un monstruo De efectos del rival Te supere por el doble De la velocidad Porque tú te atacarías Dos veces antes que tú Y ya ahí Te estás jodiendo Entonces vamos a abrir Los dos espacios Otra vez me ha salido Con un espacio de runa Habrá que joderse un poquito Y luego le ponemos Velocidad de equipo Nivel 5 La de nivel 3 Es que no tengo mejores De esta forma Y luego la de velocidad Nivel 4 Tengo mejores de velocidad individual Pero no quiero ponerle Runas mejores A estos monstruos Porque ya digo Que no los voy a utilizar mucho Y estoy ahora Además ahora mismo Estoy sacando runas mejores Porque quiero ponerle Ya de nivel 10 alguno Y tengo ya una de nivel 8 Me parece Y otra de nivel 6 Y tal Y ponerle runas de estas La verdad que me jodo un poquito Más que nada porque ahora Ya veis Estoy creando runas y tal Y no me viene bien Ponerse Entonces seguramente Ahora se las quite Cuando termine la review Vale Vamos con Spirnus Que es el monstruo Que nos queda Y bueno Este monstruo es algo Especial Porque se puede hacer De varias formas La mayoría me imagino Que lo habréis hecho De efecto Porque teniendo un congelar grupal Nada más verlo Los que no tengan A Varuna Los que no tengan A Cabenfish Y tal Se habrán hecho Un Spirnus A full velocidad Y lo habrán usado De monstruo de efecto ¿Está eso mal? No Está bastante bien Es para eso Para lo que la mayoría Van a utilizar a Spirnus Pero la gente como yo Que tiene a Kyledge Tiene a Cabenfish Tiene a Varuna Tiene a White Walker Hay muchos monstruos Que congelan ya en el juego A Krampus también Incluso que no es del elemento agua Yo prefiero muchos A esos monstruos Antes que a Spirnus Básicamente porque Le superan en velocidad No todos Porque White Walker Por ejemplo Es más lento Y Varuna Me parece que también Pero en el caso De Kyledge Krampus Y Cabenfish Que tengo a los tres monstruos Los tres son más rápidos Que Spirnus Si no me equivoco Y luego Spirnus Lo único que tiene Es más ataque Entonces ¿Qué vamos a hacer con Spirnus? Pues lo utilizaremos De monstruo híbrido Híbrido Quiere decir Que no es atacante Y no es de velocidad Sino que es una mezcla ¿Por qué esta mezcla? Bueno Tiene un ataque de congelar grupal Y tiene ataques que quitan vida Entonces Teniendo la fuerza que tiene Se puede utilizar para ambas cosas Si lo utilizáis de híbrido ¿Qué es lo malo que tiene? ¿Una desventaja? Bueno Pues que ni quita mucha vida Ni es el más rápido Es como dice El nombre Un híbrido Yo por ejemplo ¿Por qué no lo uso de atacante? Bueno Porque tengo a Lord Mamoz Y Lord Mamoz Quita bastante más que Spirnus Lo malo es que Lord Mamoz Tiene una velocidad muy baja De todas formas A Spirnus le voy a poner Dos de fuerza Y uno de velocidad Híbrido Lo único puede ser O con dos de fuerza Y una de velocidad O con Dos de velocidad Y una de fuerza ¿Vale? Pero en mi caso Le voy a poner Una sola de velocidad Porque si no Va a atacar antes que Luxaura Y no quiero eso Bien Empezamos con los ataques Aprende agua oscura Lentituba un enemigo O sea 50% de ralentizar un enemigo Esto realmente No es un 50% Es Es un 20% Creo en realidad Básicamente porque El ralentizado Está un poco nerfeado Y la han puesto así Así que No es que sea un ataque Muy bueno Bien Tiburón violento Provoca bastante daño especial Y tiene un 50% De congelar al enemigo Ahora que están haciendo Cambios con congelar Y tal No sé si el congelar Al 50% Tiene la misma función Que el noqueo Al 50% Con noqueo reciente No lo sé Martillo noqueador Le quitamos erupción de vapor Que es el ataque que traía Y tenemos ya aquí Un ataque que quita bastante Y noquea Exactamente quita 55 No quita Sino que tiene 55 de daño Que en daño al enemigo No sé cuánto es exactamente Porque no me sé la proporción Bien Agua congelada Ya tenemos aquí un grupal Ese grupal es de 30 O sea que No quita poco Pero este grupal Más que nada Para congelar a los 3 enemigos Entonces le quitamos agua oscura Y ya tenemos aquí Un ataque De monstruo de efecto O sea con este ataque Ya poniéndole lunas De full velocidad individual Ya va a ir bien el monstruo Porque vas a congelar a los 3 El caso es como yo he dicho Que ya tengo muchos monstruos Que congelan Y que son más rápidos Que Spirnus Entonces vamos a hacer un híbrido Para cuando necesite Un monstruo que quite vida Y necesite también un monstruo Que no sea tan lento Como lo llamamos En guerras de alianza Utilizaré a Spirnus Bien Seguimos subiendo Ataque de tiburón Le quitamos por ejemplo Tiburón violento Tenemos aquí un ataque Que quita exactamente 55 O sea tiene el daño 55 Y además provoca sangrado Cosa que puede venir bien Para por ejemplo Un Ouros Drenaje de tiburón Que en realidad es de De tiburón ¿no? Ah no En la wiki también pone tiburón Tiburón drain Bueno Lo que hace es provoca Muchos daños especiales Y elimina el 75% de energía Tiene menos daño Que el ataque del tiburón Tiene 50 en vez de 55 Y lo de eliminar el 75% de energía Pues a mi la verdad Que yo creo que no pega En este monstruo Primero Porque el ataque de sangrado A mi me gusta más Luego Golpe martillo Quita lo mismo que drenaje Tiene 0 de cooldown Y además congela Por lo que mucho mejor este ataque Luego agua congelada No se lo voy a quitar obviamente Y martillo noqueador Yo prefiero noquear Antes que dejar sin energía Este ataque Pues te puede venir bien Por ejemplo Contra un timérium Porque lo dejas casi sin energía Pero bueno Así va a poder hacer Algún que otro ataque Entonces no En mi caso No lo quiero aprender Pero que sepáis que ese sería Un quinto ataque Bueno en este monstruo El caso es que yo No quiero Aprenderselo ahora mismo Eh Cuidado Furio y martillo Es verdad que no me acordaba Tenemos aquí un grupal Que quita bastante vida Lo vamos a utilizar De De medio atacante Entonces realmente No vendría mal Aprendérselo El caso es que A ver que le quiero quitar Yo creo que le voy a quitar Martillo noqueador Si no Porque si le voy a poner Dos runas de fuerza O como lo voy a hacer Estoy pensando Como lo hago A ver Martillo noqueador A mi Me parece mejor ataque Que furia martillo En muchas situaciones Pero le voy a prender Furia martillo Porque quiero utilizarlo Como medio atacante No llega a ser atacante Bueno si En realidad si Por las runas que le pongo Si es atacante Pero no No va a quitar tanto Como los nuevos por ejemplo Pero bueno Le voy a dejar Esos cuatro ataques mejor Vale Yo recomendaría Ponerle más el de noqueo Que el de furia martillo Lo hago así Porque quiero probar Un Un Spirnus distinto Por cierto El nombre Que no se lo he puesto Me recuerda un montón Un tiburón De una película Este monstruo Pero no me acuerdo Ahora mismo quien era Yo que se Le voy a poner de nombre Provision a la Hammer Pero No se Me recuerda un montón A un personaje No recuerdo quien Ahora mismo Pues eso Vamos a subirlo ya al 100 Y le dejo esos cuatro ataques Porque el aprendido Lo grupal En vez del de noqueo Bueno porque le voy a poner Dos runas de fuerza Entonces Con el agua bendita Que le voy a poner Ahora con el mal Con malerno Con Luxaura Porque más lejos no lo tengo Pues va a venir bastante bien Pero vamos Yo prefiero bastante más El de noqueo Que el grupal Lo que pasa es que en este En este caso Pues mire Vamos a probar algo diferente Vamos que realmente No te hace falta mucho Un ataque de De noqueo Teniendo dos congelar Te va a venir bien Para yo que sé Para parar Un cave Un fish o algo Por el estilo Pero bueno Algún monstruo Que sea inmune A la congelación Intentemos que no nos Enfrentemos a un monstruo De ese tipo Si nos enfrentamos A un monstruo De ese tipo En guerra de alianza Por ejemplo Usamos a otro monstruo Distinto Que sí que tenga Un ataque de noqueo Por ejemplo Varuna Entonces Las runas que le voy a poner A este monstruo Vamos a ponerle Dos de fuerza Y una de velocidad Y con esto La verdad que Combaría bien En vez de Darude Tendríamos que poner Un monstruo En realidad Por cierto Un momento Un momento Que le he puesto yo A este monstruo Una de nivel 4 Tiene velocidad 4.421 Y este tiene 3.981 Vale perfecto Y luego Darude Sería el más lento De todos Que básicamente Para potenciar Un poco a los demás Vale Pues vamos a irnos Entonces al PvP Y vamos a probar Este equipo Ya digo El equipo realmente Iría mucho mejor Sin Darude Poniéndole un monstruo Full velocidad Porque es lo que le faltaría Un monstruo de efecto El tanque ahí No pinta nada El caso es que He elegido hacer Esta mega review Entonces me las tengo Que apañar Para ganar Con este equipo Así son un poco Las mega reviews En parte son un poco Reto Porque muchas veces Tengo que hacer Equipos con monstruos Que no pegan nada A ver si encuentro Los monstruos hoy En vez de mañana Aquí Y me salta Entonces A Spirnos Si queréis Que haga Peleas Con equipos Específicos Y tal Me lo podéis decir Y intento Hacer equipos Y tal Pero lo suyo Sería que lo hiciese Cuando ella tenga Mejora de runa Porque ahora mismo Le digo Estoy creando runas Y no me apetece Mucho malgastar Demasiadas runas Vale Pues venga Vamos a hacer Un ataque Con este equipo Intentaremos enfrentarnos Entre gente Con el mismo nivel Que nosotros Por ejemplo Este Yo creo que este equipo Está bastante equilibrado Tiene un super gorila A nivel 9 Tiene un super panda A nivel 10 Vamos Yo creo que Venga vamos a buscar Un rival en serio A ver Este tiene una de nivel 5 A nivel 6 Vale Tiene aquí un inmune A la congelación Que nos puede dar problemas Este equipo enemigo Nos ganaría fácilmente Más que nada Porque Ekylage Y Timerion Nos van a parar Muy fácil Y luego Barbatos Nos va a matar Entonces este equipo Contra este equipo No tenemos nada que hacer Este si que tendremos algo Pero buscar Si puede ser alguien Con más comida Que robar Por ejemplo aquí Y además el equipo Este es dificilillo Joder Pero es muy rápido Ese Voltaic Nada El Voltaic Nos va a matar Antes de empezar Bueno no Porque tiene No tiene por qué Vamos a intentar Ganar a este enemigo Tiene solo velocidad Así que No tendría por qué Perder Lo malo es que Spirnup Parece que va a morir Bola secadora Que cojones Pero este tío Que coño Le ha prendido a Voltaic Máquina del tiempo Me da exactamente igual Porque ahora nos podemos Quitar ese efecto negativo Con Luxaura Ya no Ya no podemos Quitarnoslo Vale pues Debería ponerme el escudo Para sobrevivir Otra vez a un turno De ello O eso Intentar hacerle algo Voltaic Como noquearlo y tal Pero igualmente Tiene muy poca vida De Spirnup Así que si Retorno de daño Ahora mismo No Una pamplina El 50% de escudo No sé si me salva Y el noqueo Puede fallar en Voltaic Así que yo creo Que voy a ir a por el escudo Intentar sobrevivir Como sea 50.000 voltios Vale Se va a quedar Ya sin energía Si Ese Voltaic Está súper Pero fatal O sea Me da asco Ese Voltaic Está tan mal He aprendido Los ataques Y las runas Tío Que malo Por Dios Que forma de desperdiciar Un Voltaic Ese Voltaic Le llega a poner Lo que le tengo yo al mío Y me revienta Pero yo que sé La gente se le va Un poquito a la pinza Vale A ver Aquí Como lo podemos hacer Yo creo que ahora mismo Aquí lo que tengo que hacer Es lo que tenía pensado Que es Ponerme Daño doble y precisión En Spirnup Como tenemos dos runas De fuerza en Spirnup Con el daño doble Y la precisión Va a quitar ahora bastante Si podemos matar A Metalgeto A Voltaic Mejor Si no A ver El grupal Quitaría 13.000 a todos No nos interesa Podemos Bueno Tiene el espacio-tiempo O sea que no le vamos A poder hacer nada Entonces vamos a congelar A los tres Y aparte le quitar La misma vida A Metalgeto No A los tres No Congelamos a los dos Porque Timerion Es verdad Que no le podemos Hacer nada Y vamos a usar Retorno de daño Para devolver Algo En el caso De que nos quiten vida Son tres turnos De retorno de daño O sea que A ver bien Tenemos ahí Retorno de daño Para un rato Recuperaciones desactivadas Vale Creo que con Spirnup Tengo un ataque De cero de cooldown Luego El otro está congelado Vale Tengo ya Bastante bajo control Esto Aunque no lo parezca Vale Aquí aprovechamos Para recargar Porque no hay nada que hacer Seguimos teniendo Daño doble y precisión Y debería de tener Un ataque Con cero de cooldown Me parece que antes lo vi Sí Aquí está Y además congela Así que Puesto a congelar Voy a congelar la metaljet Porque estoy viendo Que este voltaje No da ningún problema Y aparte teniendo Retorno de daño No me va a hacer nada Creo que no retorno De daño Porque tengo escudo Ahí está Es un retorno de daño De la vida que me quita O sea no es un retorno De ataque Es de daño Estado inicial Eso me da exactamente igual Y vale Ya he recuperado La forma de Spirnup O sea que ya Quito Lo normal Aunque antes No quitaba menos Porque tenía La precisión y tal Vamos a intentar No queda la voltaje Creo yo Aparte le quitamos 6000 de vida Que no viene mal Vale Yo creo que voy a matar ya Voy a matar ya A metaljet Ahí está Y ahora ya simplemente Con matar a Voltaic Estaría ganado Vamos a utilizar Ataque del tiburón Que provoca sangrado Y vamos a ir quitando La vida por turno Y eso A ver Quita 2400 O sea que en el siguiente turno Voltaic está muerto No tengo que atacarle más A no ser que use Espaciotiempo Timerion Que entonces Protegería a Voltaic A ver Porque ataca otra vez Y todavía puedo hacerlo Espaciotiempo Ahí está Entonces no se muere En el siguiente turno Porque va a protegerle Del sangrado Y quitarle vida Ahora mismo No puedo Así que Ahora mismo Poco hay que hacer Vamos a usar Precisión No viene ahora bien Ahora mismo No hay mucho que hacer Vale Realmente haga lo que haga No voy a hacer nada Voy a darme Precisión y daño Pero vamos Para nada Porque No voy a poder Quitarle vida Lo que sí puedo intentar Es congelar A este Voltaic Para que no ataque Básicamente Porque ahora mismo Espirnus De dos ataques O tres Muere Así que Prefiero que no me mata Espirnus Máquina del tiempo Vale Pues nos quitaremos Ahora los efectos negativos Con Luxaura Y a ver Con Darude Podemos matar No Para que voy a matar A Voltaic Si ya va a morir Pero bueno Es que si no Sí, sí Voy a hacer eso Porque si no Se salta el turno Del siguiente Que sería Luxaura Y prefiero atacar Con Luxaura Que atacar con Darude Así que ahora mismo Lo que hacemos Es cinturón de Venus Ahí está Recuperamos nuestra forma inicial Aparte de que nos da energía Y ahora voy a atacar Con Firnus Que no tenía energía No mato Sí, con este ataque mato Pues venga Ataca del tiburón Y listo Matamos a Altimerio La verdad que No ha costado El combate Pero sí que ha sido Un lento Porque el rival Atacaba antes que yo Y tal Entonces me tenía que Recuperar de sus ataques Antes de empezar a atacar Y es que es lo que digo A este equipo Le falta un atacante Con full velocidad Así que venga Vamos con el segundo combate Vamos a intentar Encontrar un rival Mira, este está bien Tiene bastante comida Lo que pasa Es que está Bastante mal runeado Pero bueno Vamos a A hacer este combate No me quiero No quiero desperdiciar Esa comida Vale ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno pues vamos a Usar daño doble precisión En Spirnus Para que no falle el ataque Y tal Y ahora Según lo que quite nuestros ataques Haremos una cosa u otra A ver Furia martillo Vale Mataría a este Podemos matar aquí a otro Vamos a congelar a los tres ¿Vale? Aunque Porque a ver Algunos dirán Mikva Pero si es un monstruo atacante ¿Qué haces? Haciendo el ataque de congelar Es que realmente El agua bendita dura dos turnos Así que ¿Qué más va? Que congelemos ahora Y que luego hagamos el grupal A que yo que sea Que hagamos un grupal Y que ataque los monstruos Mejor así Obviamente teniendo en cuenta Que me ha salido el especial en Darude Hubiera sido mejor hacer daño ¿No? Pero Porque los iba a noquear Pero bueno Yo no soy adivino Y no sabía que iba a salir el especial Así que Para asegurarme De que iba a atacar luego otra vez bien Pues he utilizado el ataque grupal De congelar Y ahora que sigo teniendo El agua bendita y tal Pues utilizaré el grupal Y me cargo a estos Como Lota a lo mejor no muere Porque es de tipo agua Y el ataque flojo Lo atacaré con Luxaura ahora Con un ataque por ejemplo Fosfeno Que ha fallado Pero bueno Con Darude todavía puedo atacar Bien Utilicemos ahora Furia Martillo Que además va a matar los dos Así que perfecto Pues listo Segundo combate También ganado Tampoco que fuera muy difícil Vamos a intentar ahora Un tercer combate Más complicado Ya con esto terminaríamos La mega review Venga Tercer combate A ver que sale por aquí Vale Y aquí Aquí tenemos un equipo Equilibrado y complicado Yo creo que no tenemos Nada que hacer Porque es como digo No tenemos Es más Voy a hacer un cambio ¿Vale? Para el tercer combate Voy a quitar a Darude Voy a poner un monstruo Full velocidad Para que veáis que el equipo Realmente con un Bien hecho Va mejor Le voy a poner por ejemplo A Kailage Que tiene además Runas de nivel 4 Por lo que no podéis decir Que gano Porque tengo runas de nivel alto Estoy utilizando runas medianas Ahora A ver Vamos a buscar un rival Que tenga bastante comida Por ejemplo este Aunque este es bastante complicado De ganar ¿Cuánta velocidad tiene Voltage? 4200 Bueno yo creo que sí Que podemos hacer algo Dependiendo de lo que haga Su Timerium Venga vamos a luchar La verdad es que el combate este No va a ser fácil Pero bueno Así será algo interesante Recuperaciones Ah Que susto me he dado Digo Recuperaciones Desactivadas hacia mi Y no hacia el rival Pues esto mal hecho por el rival Porque me puede dar a la victoria Básicamente Aquí Yo creo que a Voltage Le puedo matar de un golpe Con Spirnus Entonces me voy a poner Protección de los vientos Nocteños Para que no me congele Kailage Ya que no tengo ninguna forma De parar a Kailage Y como el congelar en Voltage Puede fallar Prefiero hacerlo así ¿Vale? Me pongo Protección de los vientos Norteños Ahora Me doy El doble daño y precisión En Spirnus Y con Spirnus Mato a Voltage Con el ataque individual Porque el grupal Dudo mucho que lo mate Una vez que hayamos matado a Voltage Realmente el combate Está medio hecho Mira el furia martillo No lo mata Pero tenemos o golpe martillo O ataque del tiburón Prefiero utilizar ataque del tiburón Así que venga No va a fallar Porque tenemos la precisión aumentada Y lo matamos seguro Porque hay daño suficiente Entonces listo Ya hemos matado a Voltage Kailage no nos podría Coger la ni nada Aún así ha hecho un ataque A sus aliados Y a ver que es lo que hace Timerion Espacio tiempo Bueno Esto en parte Me molesta un poco Porque ahora voy a tener que esperar Para quitarle vida Pero bueno ¿Qué hacemos aquí? Como no puedo con el aliado Voy a recargar Y ya está Realmente Kailage aquí hace poco Contra otra Kailage No tengo ataques de noqueo Ni nada Si hubiera cogido a Kavenfish Pues podría noquear a Kailage Recuperación es desactivada De nuevo Bueno No es que me moleste eso Bueno Venga Vamos a utilizar aquí Fosfeno Y vamos a empezar a quitar vida A Timerion Que ese es uno de los que ya puedo matar El otro sigue teniendo espacio-tiempo Vamos a utilizar Furia martillo Que mata Bueno En realidad no se va a la que He hecho el grupal Porque pensando que le iba a quitar vida A Kailage Es por lo que lo he hecho Pero no lo quita Así que podríamos haber hecho Lo individual Pero bueno Da igual Vale Como ha perdido la inmunidad Pues ahora mismo Perdemos O sea Nos congela La energía que he ganado ahí Que habéis visto Más 15 de energía Es por la habilidad pasiva Armónico Que recupere 15 de energía Cuando se ve afectado Por los tipos de vida Como me ha hecho un ataque de agua Pues recupero 15 de energía Es que no lo he dicho en el vídeo Vale Aquí recargamos Paso de usar un ataque Para confundirse Sé que lo tengo Sé que puedo confundir A Kailage Con prisión polar Me parece que Pero da igual Si esto está Esto está ganado Se atacó yo muchas veces antes Y aparte No me puede parar Las veces suficiente Como para que no lo mate Entonces Vamos a utilizar Este es el ataque que decía Presión polar Le puedo poner confusión Como mucho Aparte de quitarle algo de vida También Vamos a ir quitándole algo de vida Pero bueno Más que nada Ahora con Spear No lo mataré Utilizaré el ataque de sangrado Ahora Obviamente Porque No es el de congelación Porque este que provoca sangrado Es débil Aunque no lo podamos congelar Prefiero quitarle más vida ya Y dejarlo casi un toque Con que Ponerle sangrado Tampoco hubiera estado mal Le iba a ir quitando vida Por turno Voy a usar pelma hielo Estoy por recargar Por no tragarme animación Para la poquita vida Que va a quitar Pues venga Fosfémonos por aquí Y ya con esto Podría haberme dado también Daño y precisión Y me aseguraba ganar Pero así también Claro Bueno pues listo Ya con esto Estaría terminada la mega review Tres combates de tres ganados El tercero ha sido ya algo más complicado Con un equipo normal y corriente Es decir Un monstruo de efectos Otro monstruo support del support Con runa de velocidad grupal Y un atacante como era Voltaic O sea que hemos Realmente un equipo bien hecho como el nuestro Contra un equipo bien hecho como el otro Hemos terminado ganando Con Darude No hubiéramos podido ganar Porque no tendríamos a nadie Que atacase rápido Entonces realmente El equipo En este equipo que yo he hecho Darude no pega nada Aparte que Darude Se podría decir que es el peor monstruo De las islas superhéroes De los cuatro que daban A mi Darude la verdad Que no me gusta de nada Es como un Rocantium Pero un poquito mejor que Rocantium Pero bueno Igualmente Darude puede venir bien En un equipo de tanques Si queréis ya digo Un día de estos Un vídeo de combates PvP Y me decís vosotros los equipos y tal Os enseño yo directamente Equipos que vayan bien Para que Quien no tenga Los típicos monstruos que se usan Caben, Ficar, Ampu Voltaic Varuna Todos esos monstruos que se usan tanto En el PvP Pues yo os traigo equipos diferentes Que no van a ser tan buenos Como los equipos de Los típicos Pero sí que Pueden ser útiles y tal Y para la gente que no tenga esos monstruos Venirle bien Así que nada Esa es la review Pronto os traeré la siguiente mega review Que será de Uru Con Con Yamato Me faltaría Anton Un Acorn En esa review Pero bueno Ya veré a quien meto como tercer monstruo ahí Puedo meter yo que sé A Chihou por ejemplo Que es otro monstruo de la misma isla y tal O simplemente meto A un monstruo que vaya bien en este equipo No sé Ya veré lo que hago El caso es que esos dos monstruos Tengo que hacer su review O a lo mejor lo hago como reviews individuales A saber No lo tengo todavía pensado Entonces nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!